La mujer se dejo en lo alto. Sí, ¿no? Claro, claro. ¿Vale? Lenti, por favor. El mundo ha roto, el mundo estalla Y puede parecer que yo estoy loco Tan solo quiero que te quedes en mi cama El mundo mata, el mundo muere Y no quisiera yo darle la espalda Tampoco suplicarle que me espere Y si mañana no queda más que un ángel Y si mañana tan solo somos aire Y si mañana nos encuentran enredados Que nos dejen descansar el mundo así El mundo salta por la ventana Y yo mordiendo el rojo de tu cara Regateando a la conciencia entre tus alas El mundo acaba, el mundo pierde Y por la boca mueren nuestras almas Jugando a ser amantes inocentes Y si mañana no queda más que un ángel Y si mañana tan solo somos aire Y si mañana nos encuentran enredados Que nos dejen descansar del mundo El mundo Quiero escapar de este mundo Así Ojo con el tempo Porque a veces hay un trozo que te has adelantado, ¿no? O me lo ha parecido a mí, Manuel Yo del tempo no me he apuntado nada Cuando empezó a papi, 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 papi Bueno, ha habido un momento que me ha dado la sensación Que corría ella más que... Pero no sé si se ha hecho a propósito o qué No, estaba un poco descontrolada la parte técnica Estaba un poco... A mí, mi actitud me gusta mucho Sí Mucho Me interesa la actitud haciendo que suene bonito Sí Ahí estamos Exactamente Tú lo has dicho Es exactamente esto Es bestial verte Y falta que haya precisión vocal Porque si consigues que la voz esté a la altura de la actitud Es espectacular Entonces hay puntos donde la energía te lleva hasta la alta de afinación Sí ¿Sabes? Y esto es lo que hay que controlar Porque cuando estás con una... A nivel de intención, de actitud, de tal Estás tan metida y estás tan dentro Y con tanta mala hostia que mola tanto Pero claro, lo normal es que entonces la afinación se resiente Y yendo para arriba ¿Vale? Entonces hay que... Hay que saber compensar esto ¿Vale? Es lo único que te falta Es lo único que te falta Vale Yo he apuntado puntos concretos en los que ha habido desafinaciones En mi cama, en el mundo muere El que me espere El que da más que un ángel Los estribillos estaban como... Los atacas con tanta fuerza y tanta tensión Y tiene que ser así Pero en su sitio Y... Solo yo te... Dejen descansar del mundo Has hecho esto en el primer estribillo Sí Porque si no me quedaba sin aire No, no tiene que ser así Es que es lo que te digo O sea, como que por... La emoción estuvo un poco descontrolado Vale Porque tengo que... O sea, cada vez que la pase ahora Tengo que hacerlo como desde la intensidad que es Sí Porque me lleva por otro lado Sí Pero... O bajarle un poco Tiene muy buena... Yo no le bajaría Vale Hostia, al contrario Si tienes esta cosa que... No, no Es que te quedas así Yo me quedo así Es como... Vale No, además que no creo que sea problema de que sea muy agudo Es problema de descontrol No, no, no Sí Sí Es acabar de acoplarlo todo Y ya está Yo tengo que decir a tu favor Además Que estamos estrenando colocación Eso agudo No salían así No Así que yo Que sepas Que me ha emocionado muchísimo Enhorabuela Me encanta la colocación que estás cogiendo Te quitas las gafas para que veas que estás aquí Para que veas que es real Se la ha curado De golpe después de ese número Que el sitio donde veníamos cantando Que era una rulana con la voz mucho más soplada Que ibas para arriba Lo ponías súper La voz súper nasalizada La nasalidad pasó a la historia La colocación está tirando muchísimo mejor El belting está cerrando muy bien Y claro A lo mejor hay un poco de inestabilidad entre la emoción La energía Y que la colocación es nueva también ¿Sabes? Entonces Me da igual todo Solo quiero decirte Que me encanta por donde vamos Y que vamos a seguir así Que lo petamos Está súper bien Estoy súper de acuerdo con Manu y con Mamen Para mí lo más crítico Creo que son los queda Que te lo ha dicho Manu también Para mí es lo que más He dicho Ya Que antes claro Aquí sí que salía así Pero antes no salía así Antes como que lo tenía mucho más controlado Ya Pero una vez hacerlo como De verdad Y Es eso Yo creo que también es Como intentar simular esta intensidad En el ensayo Como Claro Porque esta intensidad Yo no la he visto antes Ya Estaba cerca Entonces como Ver qué pasa con la voz Cuando te metes En esta En esta cosa tan powerful Muy chulo Muy chulo Pero Controla Yo me he emocionado Me ha parecido flipante Es maravilloso Lo que has hecho Ruslana Estoy súper orgullosa De tu trabajo De verdad Toda la propuesta Eso que podía sonarnos raro De empezar en el suelo Consigues una cosa Es que ha habido momentos Muchas veces en los pases de micros Cuesta mirarnos Y a mí me resultaba Difícil mantenerte la mirada A ti ¿Sabes? Porque era Estabas tan instalada En algo tan potente Que era como hasta Guau ¿No? O sea que Bravo por ti Cariño Muy buen trabajo Gracias La verdad Marta Espera me lo das allí ¿No?